Música Bien, pues tras varios años la Diputación ha estado colaborando en diferentes sedes de zona que han estado realizando la petanca, ayudando, colaborando en la organización de dicho evento y es cierto que gracias a la labor de los técnicos del área de deporte de la Diputación Provincial hemos conseguido unificarlos y vamos a reunirlos en un circuito provincial que, como bien he dicho, comienza el próximo 17 con sede en Mojaca y en Alhama de Almería. Lo dicho es que se van a celebrar tres sus sedes en diferentes zonas, de las cuales saldrán unos campeones que realizarán la final provincial. Agradecer, por supuesto, a la delegación de Petanca por colaborar y por seguir trabajando en esta línea, una apuesta que desde la Diputación Provincial también hacemos por este deporte que, como vemos, poco a poco ha sembrado una semilla y por fin hemos conseguido un circuito provincial con la unión de las diferentes zonas de Almería y incorporamos este año cuatro sedes nuevas, cuatro municipios a la Petanca, como es el municipio de La Rioja, Benadú, Viator y Alhama de Almería. Sin más, quiero darle la palabra, antes de pasarle la palabra al delegado de la Federación Provincial, agradecer nuevamente al ayuntamiento, agradecer la labor de todos los técnicos de zonas y creo que la apuesta de la Diputación Provincial por el deporte, por todo el deporte en general, pero en este en particular en la Petanca, es un fomento más del deporte en sí. Os voy a explicar un poquito en qué consiste el circuito, pero antes sí es verdad que quiero dar la gracia a la Diputación y sobre todo y a los ayuntamientos porque la verdad que es que sin el apoyo de ellos esto no se iba a consolidar y esto se ha consolidado mucho. De hecho, el crecimiento de los petanqueros en Almería en licencia ha sido muy grande y la cantidad de clubes que se ascriben a la Federación también. Gracias a eso, la Petanca crece y crece a muchos niveles. De hecho, tenemos aquí en Almería este año, tenemos dos campeones de España, tenemos un juvenil tercero del mundo y un juvenil campeón de Europa. Y eso se consigue a través de todas estas cosas que se van haciendo, que no tiene más que un significado, es promocionar la Petanca a todos los niveles. La Petanca es un juego donde participa desde el niño hasta la persona más mayor, por eso tenemos tanta asistencia. Bueno, voy a explicar un poquito en qué consiste el circuito. El circuito, tenemos 17 sedes, que las tenemos en tres en Almanzora, en Levante-Los Vélez y este año que metemos el Bajo Andarás. Se juega en dupletas o parejas, se puede jugar mixto hombre y mujer, se puede jugar juvenil con mujer, juvenil con mayor, no hay ningún problema. Las inscripciones se hacen a través de los ayuntamientos o a través de la delegación o incluso media hora antes del comienzo de cada jornada. Los puntos que se van dando al final de cada jornada se clasifican los ocho primeros de consolación y los ocho primeros de general y se puntúan desde 4.08 a 35 el primero. Independientemente de esto, simplemente por asistir, ya tenemos tres puntos que se van acumulando al fichero de cada uno. Al final de estos 17 pueblos que tenemos, pues se clasificarán los cuatro primeros de cada zona y el día 24 de noviembre, como ha dicho María Luisa, haremos la gran final que para mí va a ser muy importante. Y creo que con eso está un poco explicado. Lo que sí es verdad que no me cansaré de darle las gracias a Diputación y si quiero darle las gracias personalmente a una una chica que ha estado de diputada María Ángeles, que se ha portado con nosotros estupendamente y en todo momento que la ha llamado siempre ha estado dispuesta. Y eso, pues la verdad que nos hace felices a todos los petanqueros y yo espero que en María Luisa va a ser lo mismo.